hola amigas y amigos bienvenidos a mi canal alexis ríos astre en esta segunda parte te enseñaré a cómo cortar y coser el pantalón jogger para caballero suscríbete a mi canal y encontrarás la primera parte donde te enseñaré el trazado y el escalado del pantalón jogger en las tallas m y n otra parte te enseñaré a pincelar la parte del pantalón y hazla un placer y te enseñaré a Gracias por ver el video. 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 Gracias.